¿Qué tal si estáis desde la pantalla? Aquí te Kamehameha jugando a Pokémon Insurgents Episodio número 2 de esta gran serie En fin, y vamos a continuar Aquí estamos con Mew Hola Mew, ¿qué tal? Vale, en fin, vamos a comenzar Bueno, vamos a seguir, no a comenzar Vamos a seguir con el capitulazo de ayer Que fue un capitulazo más largo que yo que sé Que era montaña rusa No sé por qué he hecho la montaña rusa Pero da igual, ¿vale? Y vamos a continuar por aquí, por este bosque A ver qué tal Telnortown, vale No es un bosque, es una ciudad Vale, es una Smart Flute Como sabéis, mi nivel de inglés no ha mejorado Vale, nos da una flauta de cuarzo O algo así Vale, perfecto Esta flauta sirve para llamar Para invocar a Mew Si la necesitas Vale, se guardará en tu Mochila Y vale Buena suerte Tu eres actor, vale Gracias Vale, y ahora se va Mew Viene un señor O una señora No, que va a ser un señor Vale Puedo escuchar y mirar a Mew Bueno, puedo Swear ¿Qué swear? ¿Qué swear? No sé qué swear Ahora mismo, vale ¿Puedes verlo? Es un Pokémon Rosita Y está flotando Really close to you Vale, está flotando Vale, dice Que ha visto a Mew Flotando alrededor mío LOL Vaya pareado Yes Ostras, lo sabía Yo lo sabía Quiere decir Yo siempre he querido ver un Pokémon tan raro Esto puede ser mi Mi rompe Es decir, no sé I could travel Travel Vale Mi nombre es Damian Yo quiero viajar Viajar, viajar Es decir, yo puedo viajar Viajar, viajar Quiere decir Pero bueno No lo he terminado de decir Y bueno, mi nombre es Damian Hola Damian, ¿qué tal? Estoy Quiero Aspirar a ser Un Pokémon Bueno, soy un Pokémon Entrado al Pokémon Soy un aspirante Entrado al Pokémon Perdón Y tú eres Edu Ah, no tengo Tú has venido a Telnortown Que es el nombre de la ciudad En el tiempo perfecto En el momento justo Más bien The World The Greatest Man in the World Vale The World Es un nombre Ahora lo podemos Descubrir El mejor hombre del mundo Obviamente Está viniendo hoy ¿Sabes quién es Augur? ¿Verdad? Sí Ah, claro ¿Cómo no? Ah, claro que lo sabes ¿Cómo no? Él es la única persona más impresionante del mundo Bueno, nunca había visto Más bien The Mayor The Mayor And the Towns No sé qué es Towns Fork Pero The Mayor es como del presidente El alcalde ¿Tienen preparados? Nunca Vale Estoy excitado Damián Damián Damián, por favor Para excitarte Estoy muy entusiasmado Sería la palabra Estaba corriendo Erranz No sé qué es Antes de que Llegara Antes de que él llegara Lo sé ¿Por qué no te ayudo a salir? Voy a asignar jobs In the Town Hall Vale Está asignando Los trabajos En Town Hall Hall ¿Sabes qué? Me voy Quiero limpiar su casa No he leído el último ¿Vale? He leído solo Kriwi Que es limpiar creo Pero bueno No he leído nada más Vale Poción Encontramos una poción Perfecto No sé cuántas pociones tendré ya Pero Me acabo de fijar Que con Esk Te sale todo Es decir La back Que es la mochila ¡Hala! ¡Qué guapa, chaval! Vale Con el max Bueno Con el max Repel Iba a decir Con el repelente La poción El Cura Cura hielo Algo así No sé cómo se llama No me acuerdo cómo se llama Ahora mismo El despertar El Quita quemar Es decir No me acuerdo cómo se llama Pero bueno En español Pero bueno Da igual Vale Entonces esto es Juntsuit Que no sé qué es Vale Parece ser que nos ponemos Nos podemos vestir Qué guapo está eso No tenemos Sombrero Por eso no aparece ahí Igual Flaut Vale Esto es para llamar a mío Vale Entonces salimos aquí Vamos a poner Edu Du du Vale Y somos estos Tenemos Tres mil monedas Money Money in the bank Tiempo Treinta millones De minutos En fin Vale Y hemos empezado En enero El 31 de 2016 Obviamente Vale Está bastante guay Vamos a guardar Porque no Ninguna Batch Bueno Batches Son de Dario No sé cómo se pronuncia La verdad Y options Vale Option ya lo he hecho Así que Es decir Ya lo has personalizado Pero Así que ya están Puestas bien Qué guapo está Esto tío Vamos a ver Este señor Que nos quiere contar Buenos días Hola Vale Es un empleado De De ¿Cómo se llama? De la tienda Pokémon Estoy convencido De Top Si no De siempre Que dice Que Las de Los Al Me Me da 5 Poblubos Así por dolores Vale Para capturar Un Pokémon Y vamos Por aquí Vale El centro Pokémon Que está Bastante guapo No tengo Ningún Pokémon Así que No podemos Recuperar Ninguno Así que Vamos a ir Por aquí Tell North Vamos a ir Por aquí A lo mejor No solo Un Pokémon Puede que Sí Puede que No No lo sé Si no Si 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 No No sé Vale Dios Cómo Buena la música Es genial Tom 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 Ahí Empieza Ahí Empieza Vale No empieza Mierda Es como He quedado con el puto culo Vale Voy a bajar un poco Vale Hostia Se podía correr Correr y yo Sin darme cuenta ¿Sabes? Este señor Que hace aquí ¿Qué The fuck Soy un trono Vale Me han dado Pociones Perfecto Vale Me pueden curar En la batalla Eso lo sabían En Preciosidad Vale Vale Vamos por aquí Vale Esto es que me dan Vale Xavier Vale Ojo a esto First time Gym Which means Vale Vale Nos dice Un tipo de entrenador Que tenía Bueno que tiene Más bien Pokémon es tipo Bicho y de planta Y de veneno Así que hay que tener Cuidado con él Y esto ¿Qué es? ¿Esto qué es? El laboratorio Set Perfecto Tío La canción De Pokémon Plata y oro Bueno Hergol no Bueno Hergol también Y SoulSilver Pero Es que es El primer juego De Pokémon Que jugué Y me trae más Nostalgia Que incluso Canto ¿Sabes? Es decir Luego jugué De Canto De Pokémon Amarillo Pero No Es decir Me trae más Nostalgia Este No sé por qué Además que Mi Pokémon favorito Es Type Pollution Si no lo conocéis Y luego El segundo Pokémon Favorito Que encima También es De la segunda Es Ni más ni menos Tentei Pero bueno Vale Tengo que volver Después me dice Entonces vamos a salir Y vamos a ir por aquí Este Entrado De Tintralones Vale ¿Dónde tengo que ir? A ver Este creo que me lo dice Madre mía Vale Si no lo tienes Estoy seguro De que el profesor Silvan Para darte uno Vale Si has Boncho Y vi No entiendo No he entendido Casi nada Pero bueno Es el que tengo que ir Con el profesor Sullivan O Silvan Perdón A que me de Un Un ¿Cómo se llama? Un Pokémon ¿Qué haces con el paraguas Niña? ¿Qué haces con el paraguas Si no llueve En tu casa Por favor Además que trae mala suerte Cierra Cierra Por favor Cierra Retraso el día Vale Vamos por aquí Vale Por aquí ya hemos entrado Me parece Y esta señora Que nos dice Vale Vamos a ir por aquí No nos dice casi nada ¿Y esto qué es? Vale Esto será Donde está el profesor Silvan Vale Vamos a dibujar El profesor Augur Vale ¿Y qué tengo que hacer? Tam 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 Vale Parece ser que aquí no tengo que hacer nada Así que vamos a salir Bueno Ese no es también Este es también ¿No? Sí, es también Vale Sí que te iba a salir Pero no Vale Ya he limpiado Ya he acabado de limpiar La carretera Oh, pero si es Edu Te conocía afuera Encantado Edu Me dice el otro Eh, vuelta mía Vale Vale Antes de que se me olvide Madre mía Vale No, absoluto No, no, no Vale Mamá, por favor Eh, todos En la Tienen Todos en el En la ciudad Perdón Eh, ahora mismo Tienen Hechos Madre mía Que nivel de inglés Por favor Hablarlo vale Pero Eh, traducirlo Ya es más complicado Es decir No sé Esta Escucharlo Que escucharlo Es más fácil Después hablarlo Que es un poco más difícil Que escucharlo Y después traducirlo De un texto Que eso sí que es Más difícil aún Eh Bueno, que es más o menos De escucharlo Pero bueno Ya me entendéis Madre mía Así que hablan ¿No? Eh Vale Eso creo que no Tendríamos que haber Puesto Vale Ahora vamos Al Vale Al laboratorio Del profesor Así que Vamos a ir Vamos a ir Porque Él también va a ir O de la profesora No sé si es un profesor O una profesora Creo que es La profesora Silvan Así que Bueno Vamos a ir Y a ver Que todo A ver que Pokémon no está ¿Por qué era tan lento esto? ¿Y este señor Quien es? Escucha profesor Vale Es un profesor Parece una profesora La verdad Estos Pokémon Son una mierda No se dice No Vale Vale Sí que es una chica Porque tiene Los textos En rojo Vale ¿Será un ladrón? Digo yo Vamos a ver Ahora lo veremos ¿O no? No creo Ah vale No Perdóname Por favor El tío se va como Vale Entonces estáis aquí Los dos Sí Sí Vale Vale Lo veo Talman Vale Es uno de los De mis Colegialos De la universidad Colegialos Dice estudiante Pero bueno Es un Un hombre Sencillo Inteligente Inteligente Más bien Sería Y un gran científico Vale Es un líder Me acabo de ver Que es un líder O algo así Decidme Damián Y Edu Tenéis alguna Cosa que decir De eso Que se llama Delta Especies No No sé Qué coño es eso Minizer No sé qué es Minizer Así que Nader Creo que se dice Vale Nos va a explicar Delta Pokémon Son Unos Fenómenos De la Olon Región De la Región De Olon Muy lejos Esos Pokémon Tienen Un Dni ¿Dni? ¿En serio? ¿Dni en serio? Un ADN Diferente De los En serio De los Pokémon Normales Simplemente Porque Su tipo Es diferente A los De lo normal Wow Por ejemplo Uno De tipo Eléctrico Dragonite O Un Porygon De tipo Agua Esos Pokémon Están en la Tabla Now Are Deltas Ostras Julián Entonces Los Pokémon Deltas Que tienen Diferente Tipo Que tienen Diferente Tipo Perdón Están en la Tabla Es decir En la Mesa Madre mía Vale Vale Tenemos que elegir Un Pokémon Entre esos Vale Vale Vamos a elegir Un Pokémon Ya Vale Vale Si quiere elegir Aivy No quiere elegir Aivy Vamos a verlos LoL Vale This is Is the Fairy And Psychic Pokémon Vale Entonces También hay Los tipos De la Sexta Generación Es decir Psíquico Y tal No sé Qué Y es un Bulbasur Dios Qué raro No Vale Este Quienes Aconeo Que son Vale Son Squirtel Bulbasuri Y Charmander Yo creo Que voy a Elegir A Charmander Chaval Mira Eso Es Un De Ghost Es decir De Fantasma Y De Dragon Chaval Y Este Es Quirter Que Es De Lucha Yo creo Que voy a Elegir A Charmander Por El Diseño Sabes Es Que Siempre Me Me Gustavo Más Que Nos Así Que Vamos A Elegir No Hemos Darle Un Nickname Si Venga Vamos A llamarlo TJ Porque No Así TJ Y Ya Lo Tenemos Y El Va a Elegir A Squirtel Como No Bueno Squirtel Que Dice Squirtel No se Como Se Lama Vale Lo Coge Vale Vamos A Pelear Venga La Batalla Con Nuestro Pokémon Vamos A Ver Contra Damian Nuestro Rival Y Saca Squirtel Madre Mía Como Mola Vale Nivel 7 Ojo Al Mío Es Delta Y El Suido También Scratch Que Es Arañazo Growl Que Es Bruñido Creo Y Twister Que Es No Me Acuerdo Que Es Twister Pero Vamos A Utilizar Ya Que Es De Dragón Vale La Riventado Ojo Madre Mío Este Me Mata Pero Esto Que Es What What Vale No Pasa Nada Primer Face Del Día Vale Creo Que Tenía Que Ganar Si O Si Porque Tiene Mejor Pokémon Así Que Bueno El Bulbas También Estaba Bastante Guapo Ya Que Era De Psíquico Y De Vale Me Dan La Pokédex Vale Creo Que Es Un Chico Porque Ahora Las Detras Son Azules No Lo Entiendo Vale Me Da La Pokédex Y Creo Que El De Bulbas También Estaba Guay Porque Hala Psíquico Ideada Así Que Bueno Moraria A lo Mejor Nos Lo Podemos Quedar Vale No 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 Se Puede Mola Un Cojón Así Que Vamos A Salir Ya Hola Que Guay Tenemos Aquí Que Guay Vamos A ver Si Este Juego Tío Madre Mía Bueno Chicos Creo Que Lo Voy Dejando Aquí Gracias Por El Vídeo Comentarios Comentarios Suscribidos A mi Canal Si No Lo Estáis Si Te Ha Gustado Si Quieres Seguir Viendo La Serie Por Favor Suscríbete Y Así Verás La Serie Con Más Detenimiento En Firmes Ahí Me Ven Un Poco Arriba La Verdad Pero Bueno Aquí Os Adiós